Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos. Ahora vamos a hablar de amplificadores en puente. Viste que hay una manera en que nosotros habitualmente estamos queriendo usar el amplificador de la manera más potente posible y bueno, el puente es como una llave que nos permite tener un máximo de potencia siempre disponible, lo cual es bastante atractivo. Las configuraciones habituales del amplificador suelen ser, bueno, por supuesto el estéreo, el estéreo que es el típico y lo más usable, entre comillas, ya que la música ya viene con dos canales, un derecho y un izquierdo, como para poder mantener el diagrama musical original, digamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le pasa al amplificador cuando nosotros lo puenteamos? El amplificador tiene, bueno, por supuesto el canal L y el canal R en forma en estéreo, donde tenemos las salidas y nosotros conectamos, entramos dándole señal al canal A y al canal B y tenemos una salida para un parlante y una salida para otro parlante para tener el derecho y el izquierdo. Lo que hace el puentear, el amplificador, es que nosotros sumamos ambos canales para una sola salida en mono, donde tenemos un pico de potencia, un máximo de potencia. Si nosotros acá ejemplificamos lo que es la onda, la onda habitual de amplificación tiene una cresta, viene a un cero y viene para otra cresta. Esto es una cresta positiva, esto es una cresta negativa, esta es la intensidad, medida, puede ser en watts de potencia o puede ser en volts, y acá tenemos el tiempo en el que está transcurriendo esta onda. ¿Qué hace el amplificador cuando nosotros pasamos el selector al modo puente, al modo bridge? Lo que hacemos es que el amplificador, cuando le estamos ingresando la señal al canal 1, por medio paralelo, clona la señal y la entrega al canal 2. Pero no solamente la está clonando como si fuera en el modo paralelo, que es otro modo de los amplificadores, sino que también le está invirtiendo la polaridad. Es decir que la polaridad de entrada, de negativo o positivo, la está invirtiendo. Y eso hace que después en el diagrama este, el otro canal, el canal B, amplifique la cresta hacia abajo, venga al cero y haga la cresta invertida. Es decir, cuando un módulo del canal está invirtiendo, está amplificando la cresta en forma positiva, el otro lo está haciendo en forma negativa. Y así no hay mínimos y se está amplificando la señal y entregando un máximo de potencia, una exigencia total de ambos canales con una polaridad invertida. Esto más o menos, el incremento que tenemos de potencia, es más o menos de unos 6 dB. Más 6 dB, que es muchísimo. O sea, sumar más 6 dB es muchísimo. Estamos hablando que en forma teórica, estamos amplificando por 4, 4 veces más la potencia. Y en forma práctica, más o menos en general, lo que ocurre en la realidad, es que lo estamos amplificando el triple. Es decir que, si en un amplificador nosotros tenemos 500 watts por canal, en modo estéreo, en 8 ohms, vamos a tener en el modo en puente, 3x5, 15, 1500 watts de salida en modo puente, en 8 ohms. Otra característica importante del modo puente, es que el amplificador puenteado ve la impedancia de la carga por 2. Es decir que, si nosotros aplicamos una carga de... O sea, no va a trabajar al mínimo de la impedancia disponible. Si el amplificador trabaja en 2, en 4 y en 8 ohms, no vamos a poder conectarlo en la mínima que es el 2, como hacemos en el modo estéreo. Porque estamos empalmando ambos canales, vamos a poder trabajarlo en 4 y en 8. Y si el amplificador trabaja en 8, en 4, en modo estéreo, en 4 no lo vamos a poder usar para puente, sino que vamos a tener que usarlo solamente una carga de 8 ohms, con 1500 watts en una salida en mono. Y interiormente, ¿qué le ocurre al amplificador? Nosotros no somos muy consejeros del sistema puenteado, del sistema bridge, porque es una exigencia total para el amplificador. Mientras, en el modo estéreo, nosotros estamos amplificando, volviendo a un cero y teniendo otra cresta en forma negativa, tenemos una sinusoide. En el modo puente, casi estamos teniendo una amplificación total y permanente en el tiempo, sin baches. Es decir que estamos entregando potencia en forma continua. Y eso hace una exigencia de calor muy grande dentro del equipo, porque este sistema de puente no está para todas las clases de amplificadores. En general son las clases AB. En general. Hay un cierto modo y hay unas homologaciones que se hacen para otro tipo de amplificadores, pero el típico puenteo en general, donde se invierte la polaridad y se toma una salida en mono de ambos canales para esa clase de amplificador. Y decimos que no solemos aconsejarlo porque la exigencia es muy grande. Las marcas reconocidas que tienen una ingeniería detrás y que el amplificador toma medidas en forma inteligente, como por ejemplo la temperatura, aumentando la revolución de sus coolers y teniendo un flujo de aire más grande, a veces las marcas generalistas no lo tienen toda esa ingeniería detrás y solamente lo que hacen es trabajar con la refrigeración habitual. Están trabajando en modo estéreo, tal vez con una o dos velocidades como máximo, sin una tercera, donde capaz que nos podrían solucionar la temperatura reinante en un modo puenteado. O sea, es una exigencia grande que le estamos poniendo al equipo, donde estamos amplificando en forma lineal y continua en todo el transcurso del tiempo ambas crestas. No lo solemos recomendar. Si podemos usarlo para algunas cosas muy puntuales y que realmente lo exijan. Si no, el modo estéreo es el más aconsejable y es donde vamos a tener la calidad de sonido con un derecho y un izquierdo, que es como realmente está compuesto la música de cualquier canción. Amplificador en bridge, entonces. Precaución, de acuerdo al tipo de modelo de equipo que tengas. Nos vemos la próxima. Chao.